¿Diamotín? Piensas mucho, cabecita de pollo, déjalo ya No hay peligro en tus ojos, duérmete, duérmete ya Dale, déjalo ya Llevas penas en tus hombros, déjalo, déjalo atrás Hablas poco de tus miedos, dale, echa a volar Cuenta, quiero escuchar La, 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 la Piensas mucho, cabecita de pollo, déjalo ya Y en tu risa guardas oro, dale, hazlo brillar Deja, déjalo ya Dale, echa a volar Y duérmete, duérmete ya